De acuerdo al vocero de la institución en la zona, licenciado Aderlen Frías, mediante orden de arresto resultó detenido el nombrado Roberto Alberto Sánchez, quien es acusado de la sustracción de dos vehículos. Que en el día de ayer fue conducido desde la ciudad de Santo Domingo, el nombrado Roberto Almonte Sánchez, alias Robert Dollar, de 45 años de edad. Pues esta persona fue apresada luego de que el Ministerio Público emitiera una orden de arresto del cual se le acusa de la sustracción de dos jipetas de un reencar de acá, de esta ciudad de Baní. Ya esta persona se encuentra en lo que es la jurisdicción correspondiente en términos del debido proceso y será realizado su procedimiento según reiteramos el debido proceso de ley, ya que existe una orden de arresto en su contra. También el relacionista público de la institución del orden se refirió a un amplio operativo desarrollado todo el fin de semana en el que detuvieron unas 60 motocicletas que circulaban por la ciudad sin la documentación y accesorios exigido por la ley. También en este fin de semana fueron apresadas más de 60 motocicletas por diferentes infracciones a la ley, tanto a la ley de tránsito, la 63-17, como otros tipos de infracciones. Muchas de estas motocicletas pues serán enviadas a la Dirección General de Tránsito, DGC, para que allá cumplan con los requisitos establecidos por la ley. DGC, para que allá cumplan con los requisitos establecidos por la ley de tránsito,